Bueno, ayer me fui a San Juan Moda, que se va a estar celebrando durante toda esta semana allí en el Hotel San Juan, y estuve, ¿verdad?, aparte de que modelé, como vieron ahorita eso, oye, estuve de besucón, estuve, estuve... No, 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 papá, no, no. ¿Cómo que no? No, no, espérate, que tú no vengas a meter la guasa aquí. Estuve de besucón. No, ey, 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 lo que vamos a poner ahora es tú modelando. No, porque no, 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 eso fue que yo... No, 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 eso yo lo hice porque Rosito Hurtado necesitaba un modelo que modelara la ropa de William Levy. Claro, y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y el único que tenía el cuerpo de William Levy era él. Este que está aquí. El video lo vamos a poner ahora. Eso no era para ponerlo. Sí, 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 pero... Señor director, ahí está. Yo dije que no pusieron... Sí, ay, Dios. Qué vergüenza. Miren eso, miren eso. Deja, quita eso, quítalo. Quítalo. Quita eso, quítalo, quítalo. Sarte, sarte de ahí. Quita eso, quítalo. Yo no sé mover los picos. Me ríe. Señores, no es truco, no es truco. Míralo ahí, míralo ahí. No, no, no. Aquí en este programa me están haciendo como en mirar a quien vaya. No, para, para, para. Eso es un trambo. Esto es una encerrona porque a mí me dijeron que fuera allí y que no iban a poner el video aquí. Y yo lo hice con esa. Gracias a Dios no me pusieron el recuadro porque ponía la cara yo grandita. Rocky, 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 ¿quién es que está al lado tuyo parado? Pues tú, Pedro. Pues, y yo presenté el video. Me la debías. Ahora, eso sí, eso sí. Esta noche yo voy para allá. No, esta noche voy para allá. Mira, después quiero te conseguir. Pero yo no voy a modelar. Vamos con Frankie J esta noche para allá, para San Juan Moda, en el Hotel San Juan. Va Topi Mamero y va Pedro Juan. La mesa se la conseguí yo, muchachos. ¡Yo soltero! ¡Soltero siempre! Vamos para allá. ¿Qué tú conseguiste? Pues la mesa la conseguí para nosotros. Para eso fui para allá. Bueno.